La Administración Municipal de Arauca decretó el toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana por el incremento de los casos de COVID-19. Los establecimientos comerciales deben cumplir todos los protocolos de bioseguridad. La Alcaldía del Municipio de Arauca, mediante decreto 064 del 2021, decretó el toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana todos los días a partir de la fecha debido al incremento del COVID-19 y la alta ocupación en las unidades de cuidados intensivos de los municipios de Arauca y Saravena. La Administración Municipal encabeza de nuestro señor alcalde Edgar Fernando Tobar, basado en la información suministrada por la Unidad Administrativa Especial de Salud, muy preocupado con lo que se viene presentando en temas de contagio del COVID, pues ha venido tomando una serie de medidas respecto a retomar el toque de queda. El toque de queda es una medida que restringe la salida a los araucanos en horas de la noche. La Secretaria de Gobierno Municipal de Arauca, Marta Mantilla, manifestó que toda la comunidad araucana debe activar todas las medidas de bioseguridad. Las entidades de salud, los médicos que finalmente son los que están en primera fila, hacen el llamado a toda la comunidad araucana para que por favor se cuiden, evitemos los, estar en medios en donde haya mucha población para evitar contagios, que por favor estemos activando todas las medidas de bioseguridad, lavado de manos, tapabocas, no estar en lugares donde haya muchísima gente, mantener el distanciamiento social y por supuesto a los establecimientos de comercio, activar todas las medidas de bioseguridad. Recuerden que la Secretaría de Salud Municipal y todas las entidades de salud exigen esas medidas de bioseguridad y en la medida que los establecimientos de comercio no lo tengan, se verán abocados al cierre de su establecimiento de comercio. La funcionaria indicó que todas las medidas tomadas por la Administración Municipal se van a mantener hasta que baje el pico del contagio del COVID-19. Todas estas medidas se toman de acuerdo al informe que la Unidad Especial de Salud le da a la Administración Municipal y se seguirán tomando en la medida que sigan los contagios. El alcalde no quiere retroceder en temas de medidas de restricciones totales pues porque a nivel nacional se ha venido diciendo que debemos tomar todas las, hacer todas las acciones para reactivar la economía. Eso quiere el señor alcalde en el municipio de Arauca. Sin embargo, si estos picos continúan se va a tener, debe tomar la medida de volver a restringir como lo veníamos haciendo en el pasado que es lo que no se quiere. La Administración Municipal de Arauca sigue con los operativos y controles cerrando establecimientos a los propietarios que no cumplan con las medidas de bioseguridad. Son estrategias que la Administración Municipal ha tomado en cuanto a temas de seguridad y demás actividades. Hemos salido todas estas fines de semanas anteriores con la Fuerza Pública, Armada, Policía, Ejército, el ICBF. El fin de semana anterior nos acompañó Defensoría del Pueblo, Secretaría de Salud Municipal, la Unidad de Salud. Creo que entre todos unidos estamos haciendo los controles y se han hecho muchos cierres. Hemos encontrado menores de edad en algunos establecimientos de comercio en donde el ICBF ha activado la ruta de atención a esta situación. Adicionales se han hecho cierres preventivos en diferentes establecimientos de comercio, que es lo que nos corresponde a nosotros como autoridad. Sin embargo, pedirle a todas las personas, a todos los dueños de establecimientos de comercio, estar al día en sus documentos, tener al día todas sus medidas de bioseguridad para que se evite problemas a futuro. Si el contagio del COVID-19 continúa en el Departamento de Arauca, la Administración Municipal de la capital araucana tomará medidas más drásticas.